Hola, hoy vamos a hablar de las novias silvestres. Últimamente, con el tema de lo de la pandemia, el COVID, las novias han elegido otros espacios, espacios más naturales y más al aire libre. Como el nombre lo indica, crece de forma natural el estado salvaje sin la intervención directa e intencional del ser humano. Entonces, vamos a enfocarnos en un ramo con componentes muy naturales y silvestres que se encuentran en los propios espacios de la naturaleza. Vamos a hacer un ramo alargado, bueno, es decir, la forma sería tipo buquete, pero va a ser un buquete no simétrico, va a ser un buquete muy deforme. Los ramos de novia silvestre son perfectos para el gran día. Las flores silvestres, ideal para novia que buscan un look natural, sencillo y con toques rústicos y campestres. Después de los acontecimientos vividos, hoy día siguen nuestras novias, quieren entrar en lo más profundo de la naturaleza, sentirse más libres y sensaciones de aire puro. Además de los espacios elegidos como las macías, los jardines, que todo tenga una relación y puedan experimentar una sensación libre y pura. Por lo tanto, vamos a enfocar el ramo que hoy día llevaría una novia que quiere experimentar las sensaciones de mucha libertad y pureza. Los componentes que vamos a emplear en este caso serían, por ejemplo, en este caso, ginesta, ginesta salvaje. Esta ginesta se puede encontrar en plena naturaleza. El montaje de este ramo lo voy a hacer en proporciones de más volumen. Por supuesto, cuando una novia viene, en este caso, a la floristería, el ramo se lo hago en proporción a las medidas de la composición de, en este caso, la novia, ¿no? Es decir, si es alta, si es bajita. Pero ahora lo haremos con más volumen para que se vea todos los componentes que puede llevar un ramo de novia silvestre. Hemos empleado con la ginesta. Y después seguiremos con esta flor, que en realidad, esta flor, para encontrarla en plena naturaleza, es un poco más complicado. Es decir, es comprada más convencional a mayorista. En sus países de origen no habría ningún problema, pero aquí sí que la tendríamos que comprar. Pero la mayoría de todos los componentes son encontrados en la propia montaña, en los propios prados. Aparte de la ginesta, le pondremos también flor de cera, que son unos verdes. Muy bonito, que lleva una pequeña flor blanca. Le pondremos el tradicional pelo de oso para que le dé mucho volumen y el ramo se vea con mucha soltura. Lo más importante de estos ramos de novia, cuando viene una novia a elegirlo, es que se vea súper natural, que no se vea el típico ramo convencional, ya que ellas hoy día no quieren ver flores, las típicas flores que suelen llevar un ramo de novia, como son las rosas y todo esto. Es decir, todos estos componentes son verdes, que se suelen encontrar en la montaña o en algún prado. Estos ramos a veces, para según qué tipo de novia, no cuadra con ella, porque suele ser un ramo con mucho volumen. Que aún así, también se podría hacer en proporciones más pequeñitas, si esa novia quiere llevar ese tipo de ramo. Como veis, suelen ser todos componentes muy naturales. Esto, por ejemplo, es una rama de almendro. El típico olivo. El típico hinojo. Lo que es tipo flor, lleva muy poquita. Son más bien todos follajes verdes, que la verdad son súper bonitos. Y a la hora de ver el contraste en la novia con el vestido blanco, da mucho cuerpo. Aquí hemos jugado un poco, porque como estamos jugando con las tonalidades rosa, hemos puesto eucalipto teñido. Esto también sería comprado a nivel convencional a un mayorista. Eso no suele estar en los bosques, ni en los prados. Y ya casi estamos acabando el ramo. Lo acabaremos con unos típicos de cardo, que en realidad, si lo cogiéramos del campo, tendríamos que llevar guantes, porque pinchan. Pero estos son comprados cultivados, ¿me entiendes? Para que no tenga esos pinchos. Y a la hora de llevarlo a la novia, no se encuentre con el obstáculo que lleve el ramo incómodamente. Entonces, estos realmente no tienen pinchos. Ya te he dicho, el volumen que le estoy dando al ramo es muy grande. Para una novia sería incómodo. Esto siempre se haría en proporciones mucho más pequeñas. Pero para que veamos todo lo que es la combinación de los colores de los diferentes tipos de verde, lo estoy haciendo con más volumen. Ahora, dame la cuberta. ¡Gracias! ¡Gracias! Si os dais cuenta, la forma sería un buque, pero no es un buque, es un buque muy abstracto, es decir, muy deforme y va más en plan más alargado. Este ramo lo pueden llevar de diferentes formas, ahora lo veremos una vez esté acabado y ya para acabarlo les volveremos a dar un toque rústico y lo ataremos lo que es el mango del ramo con tela de saco. ¡Gracias! 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 En este caso ya tendríamos el ramo de novia acabado. Un ramo muy natural, con mucha soltura y ideal para una novia que quiere y con toques muy naturales. Este ramo, para verlo en formatos más pequeño y más adaptado a la novia, aquí lo vemos con proporciones mucho más pequeñas. Que queremos dar un toque con un poco de estructura y modernismo, pues tenemos este otro formato. Está todo hecho de flores silvestres y al mismo tiempo de ser un ramo que se supone que es muy natural, también le daríamos un toque de que fuera súper moderno. Formato de llevar este ramo, pues lo puede llevar directamente con la mano o cogiéndolo por detrás. Lo único que hemos cambiado de este a este es que le hemos hecho una estructura, toda también hecha con componentes muy naturales, con maderas y tipos de palito para que el ramo siga teniendo un enfoque súper natural. Y esto es lo que estamos presentando para la nueva temporada que ahora vivimos, de novias para espacios muy naturales y que puedan ir con mucha soltura y libertad. Espero que os haya gustado estos nuevos formatos de ramos de novia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!